Hola, buenas tardes a todos. Soy Elsa Farrús y comparto uno de los códigos de luz que he estado recibiendo todos estos días, tanto en Inglaterra como en Marruecos. Voy a ir compartiendo las meditaciones gradualmente y esto en especial es un código de luz que viene del Consejo Pleiadiano de las Rosas y lo que nos ayuda básicamente es a volver a la unidad. Es una energía de una frecuencia que nos ayuda a pertenecer, a bajar el ruido del plano mental para unificarlo a la parte del corazón. En estos tiempos de tantas tormentas electromagnéticas, de los eclipses que van a venir en abril, es una herramienta para que podamos desactivar el mental del miedo y lo pongamos a trabajar en el propósito de alma más profundo. También nos va a ayudar a dejar de ver la realidad por los ojos de otro. Es decir, para dejar de autoenjuiciarnos y juiciar a los demás. Es poder ver la realidad desde cero. Esta frecuencia es muy sencilla. Se traza en primer lugar uno y después el inferior. ¿Para qué? Porque lo que hace es unir la parte energética de los dos hemisferios. Nos ayuda a que ese propósito sea de construcción, no de defensa, no de cierre con el pasado, no de olvido de uno mismo. Entonces es un trabajo energético dedicado a dibujar en nuestro propio sexto chakra, en el cuerpo causal, esa unión de los dos hemisferios que rompe los implantes, las estructuras, los legados de ADN del transnacional y nos ayuda a volver a la unidad del ser humano con su propia conciencia. Ahora os pido que pongáis una postura cómoda y vamos a hacer una breve iniciación para que luego lo podáis usar. Tiene tres formas de ser usado. Se puede aplicar al agua para que lo redimensione, la neutralice. Y a medida que la ejerimos, especialmente si tenéis alguna botella de cristal azul o de cristal, lo podéis pintar en bolígrafo dorado. Nos vaya trabajando dulcemente a nivel celular. Lo podemos usar una vez iniciada la meditación simplemente pidiendo la energía desde el corazón y dibujándola con nuestras manos. Y también la meditación, que es una iniciación, puede ser una meditación para encontrar respuestas mucho más profundas. Ahora nos vamos a poner con él y os invito a buscar un lugar cómodo y tranquilo para poder hacer ejercicio. Vamos a respirar muy suavemente para unificar nuestra respiración, nuestro aliento de vida con nuestro chakra corazón. Integraremos toda la respiración y toda la luz a través de la frecuencia de energía y de unión con la propia fuerza. Permitiremos que esa energía, que esa frecuencia de amor, nos ayude a ir abriendo la comunicación con el plexo solar y el chakra de la garganta. Respiramos muy dulcemente y abrimos esa frecuencia y esa danza energética dentro de nuestro cuerpo al encuentro del segundo chakra y del chakra sexto. Unificamos unificando nuestra capacidad de crear el segundo chakra con la visión creadora de nuestro sexto chakra. Respiramos dulcemente y abrimos el punto de unión y la comunicación con nuestro chakra base y nuestro chakra corona. Nos permitimos que esa energía se vaya dando muy suavemente, con mucha ternura, con mucho amor. Unificamos toda esa presencia de luz a la unión de nuestras células, nuestros tejidos y podemos ver y sentir como la energía aumenta, se expande y recoge debajo de nuestras piernas el chakra estrella de Gaia. Un palmo por debajo de la planta, un palmo por debajo de la planta de los pies que nos enraiza la madre tierra y el chakra estrella de Gaia que contiene nuestro propósito de nacimiento y tarea en este viaje llamado vida. Respiramos muy dulcemente, impregnamos toda esa energía en amor y paz en el interior de nuestro cuerpo. Y a medida que vamos respirando, le pedimos a esa frecuencia de luz que nos ayude a integrar toda la fuerza y todo el amor que nace del interior de nuestro corazón y que es nuestra propia fuente de vida, expandiendo esa energía en esfera a nuestro alrededor. Muy suavemente, poquito a poco, le pedimos esa frecuencia de luz que se reparta y abra un canal desde el corazón al plexo del plexo del segundo chakra, enlazando con el chakra base y paralelo a nuestras piernas, llegando al chakra estrella de Gaia. Y al respirar profundamente, permitimos que ese tubo de luz siga bajando, penetre en la madre tierra y vaya abriendo capa por capa de la madre tierra hasta encontrar su núcleo. Y respiramos muy suavemente de nuevo, para percibir y recibir toda esa energía de amor y de unión en nuestro interior. Muy suavemente de nuevo, seguimos subiendo la frecuencia de la energía y destinamos toda esa fuente de luz desde el corazón a la garganta, de la garganta al sexto, del sexto al corona y del corona a la chaca estrella del alma, en vertical hacia arriba al encuentro de todos nuestros cuerpos y del núcleo cristalino de Gaia. Ahora, respiramos muy suavemente y a medida que respiramos, abrimos esa conciencia de amor en nuestro interior, siendo un canal de unión cielo-tierra. Y ahora muy dulcemente le pedimos al Padre Universo un rayo de luz turquesa. En realidad, este rayo de luz proviene de la energía Hato, de la energía Arturiana, que desciende al vertical como una espiral de luz que va bajando poquito a poco y va alcanzando nuestro chakra estrella del alma, un par de 20 centímetros por encima de nuestra cabeza. Vamos respirando y sintiendo como la energía va bajando muy dulcemente al encuentro de nuestro cuerpo a través del chakra corona, el sexto chakra, la garganta, el corazón, nuestro plexo, nuestro segundo chakra y nuestro chakra base. Y podemos sentir la bendición de la energía a través de nuestras piernas y del prana, recorriendo la cadera, las rodillas, los tobillos y el encuentro con la propia luz en el chakra estrella de Gaia, un par de 20 centímetros por debajo de la planta de los pies. Respiramos muy suavemente y permitimos que esa energía descienda por el tubo de luz que hemos creado hasta el núcleo cristalino de Gaia. Vamos sintiendo como la energía se enraiza y como yo me nutro y me enraizo a través de ella. Seguimos respirando, pidiendo que un rayo de luz suba en vertical desde el núcleo de Gaia como respuesta a este anquilaje de frecuencia de luz. Un rayo de luz rosa que puede que al entrar nuestro cuerpo cambie de color. Sentimos como esa energía va subiendo en vertical hacia nosotros, va renovando nuestras células, nuestro cuerpo y muy dulcemente se dirige al encuentro y a la unión con nuestras piernas, nuestros chakras, subiendo por el base, el segundo, el plexo, el corazón. Respiramos muy dulcemente, anclando esa vibración en nuestro corazón, esa frecuencia de unión y amor de la madre tierra que me sostiene y sentimos como sube por la garganta el sexto chakra y el chakra corona hacia el infinito. Y respiramos muy dulcemente de nuevo, tres veces. Nos permitimos como esa energía y esa frecuencia se unen ahora en dirección a todo nuestro alrededor. Somos un conjunto de luz dorada, turquesa y rosa que van recalibrando y unificando todos nuestros cuerpos. Y ahora sí le pedimos al sol de Alción, al sol de Pleiades, un rayo de luz dorada amarilla que descienda en vertical hacia nosotros, entrando por el chakra estrella del alma y descendiendo por el corona, el sexto y la garganta a nuestro corazón. Y respiramos muy suavemente, sintiendo como se va formando una esfera de luz dorada en el interior de nuestro corazón que gira sobre sí misma, envuelta por las otras energías. Vamos sintiendo como esa bolita de luz va generando su propio espacio. Podemos hasta sentir la luz o los destellos más allá de nuestro cuerpo. Aunque esté dentro del interior del corazón, podemos sentir que nuestro cuerpo se ilumina, se llena de energía, se llena de suavidad. Y cada uno como siente reciba, vamos a sentir como esa energía nos va creciendo en el interior del pecho, como va abrazando nuestros brazos, nuestro tórax, como sale a través de la palma de nuestras manos esta luz dorada. Y apoyando una luz a través de la mano izquierda en el bajo vientre del segundo chakra y la otra en la mano derecha del sexto chakra, vamos a sentir como se dibuja un canal de luz dorada desde esa bolita del corazón al segundo chakra y al sexto chakra. Y al respirar profundamente, podemos ver como se va abriendo una rosa en el interior de nuestro cuerpo. Y respiramos muy suavemente de nuevo tres veces, impregnándonos con esa luz, con esa fuerza en el interior de nuestro físico. Vamos respirando poquito a poco, con ternura, con suavidad. Y permitimos que toda esa energía, que toda esa ternura se deposite en nosotros y con la mano dominante, con aquella que dibujamos o escribimos y comemos, no importa si la izquierda o la derecha, sino aquella con la que nuestro cuerpo resuena, dibujamos el código de luz en nuestra frente. Empezamos por la parte superior y después dibujamos la parte inferior, activando ese código de luz en el interior de nuestra glándula pituitaria. Respiramos muy dulcemente y le pedimos a esta frecuencia de luz, de unidad, que vaya haciendo un giro sobre sí misma, como si fuera una danza. Y ese giro puede llegar a dibujar un infinito. Y como ese infinito va unificando todo un aro de luz, entre mi pituitaria, en la frente, mis oídos, mi cráneo y mi pineal. Podemos sentir como se produce, como los extremos de este código van produciendo un círculo de amor que va rodeando todo mi cráneo, entrando y saliendo como si fueran los hemisferios de mi cerebro y al mismo tiempo dibujando un infinito de luz en el interior de mi cerebro. Vamos a unificar todo nuestro campo de unión con la sabiduría interior a través de la pineal y el campo de la visión clara a través de nuestro sexto chakra. Y respiramos muy dulcemente, permaneciendo ahí unos minutos. Nos damos el permiso para ver como la energía recorre todo nuestro cráneo e incluso puede que la veamos bajar desde la pineal a través de las vértebras al chakra corazón y desde ahí a nuestro hueso sacro. Y respiramos muy suavemente de nuevo, permitiendo que toda esa energía, que toda esa frecuencia de unidad se vaya traspasando y se vaya unificando en mi tronco neuronal. Respiramos muy dulcemente y recibimos toda esa energía, especialmente en el sexto chakra, el corazón y el segundo chakra. El canal de creación del divino femenino para hombres y mujeres. El canal de creación desde tu propia luz, tu propia conciencia. Porque eres luz, eres conciencia y eres capaz de levantarte siempre para empezar algo nuevo. Y respiramos muy suavemente, bendiciendo esta armonía y pidiendo poder verlo en el plano físico. Y cada uno como siente, reciba. Y vamos a dar las gracias a esta energía de unidad por asistirnos. Y vamos a dar las gracias a toda la frecuencia de luz, de acción y de pleiades por estos códigos celulares que restauran nuestro ADN a la fuente original de nuestro ser de luz. Respiramos muy dulcemente y a tu manera, como sientas y recibas, vamos pidiendo que la energía de nuestros cuerpos se recoja al tamaño natural del aura para llevar a cabo mis movimientos físicos. Vamos moviendo los dedos de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, el tronco, los brazos, los codos. Vamos unificándonos muy suavemente para esa unión hacia todo cuanto me construye y yo aporto al universo. Y poquito a poco, cuando así sintamos, abrimos los ojos y nos permitimos ir moviendo el cuerpo para volver a la realidad. Esta es la iniciación que me dieron para poder activar el código de luz. Pero cuando realmente queramos claridad sobre algo que nos comporta un cambio de vida podemos hacer esta meditación cuatro o cinco días seguidos porque quizá la primera vez tengamos resistencia a ver cuál es el paso sonador realmente. y por ello podemos trabajar en toda la meditación igual solo que antes de dibujar el código de luz en el sexto chakra pedimos el bien en la verdad para reconocerlo en esta situación con esta persona, en este piso, en este trabajo, en estas células de mi cuerpo. Pedimos el bien mayor para poderlo resolver y permanecemos un poquito más de rato respirando para poder empezar a sentir la respuesta. Quizá las primeras veces simplemente sean molestias físicas pero si buscamos el simbolismo energético de cada parte del cuerpo es muy probable que podamos empezar a desgranar el conflicto emocional que está sucediendo en torno a esa realidad y poco a poco darle permiso a nuestro niño interior o niña interior para recibir el mensaje de equilibrio en esa situación. Os invito a ser constantes en estos tiempos son tiempos de autotrabajo, de autodisciplina de confiar en la propia voz y eso no se cumple porque un día te ilumina eso sucede cuando eres persistente cuando luchas tanto por ti como lo has hecho por terceras personas y cuando te das el permiso para dejar atrás todo aquello que fue parte de tu crecimiento pero ya no es parte de tu realidad. Un abrazo muy grande con todo el amor feliz tarde me despido del chavaloso.